Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la he estado escribiendo Habitará nuestro corazón Las tristezas, dolor y problema En tus manos las puse, Señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame Señor Bendición de lo alto Dame Señor De tu Espíritu Santo El que pienso olvidarme de todo Lo que estoy en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Bienvenida Muchas gracias por haber venido Muchas gracias Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos la honra Y al Padre le damos la honra Y al Padre le damos la honra Donde tú eres Donde tú eres El invitado de honor Y al Padre le damos la honra En lo espiritual En lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Donde tú eres El invitado de honor Y al Padre le damos la honra Un día compraste mi alma Por eso es muy tuya Señor Inmensas tinieblas Me viste Y solo tu amor me salvó Me viste en la luz de una aurora Que un día con su luz me adumbró Quitaste dolor y tristeza Me viste la paz y el perdón Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe Si el marido me quiere apartar Pero tuyo, muy tuyo, Señor El día tan feliz hoy recuerdo Cuando por mi dueño salí Dejando ese grito perverso Que solo me hizo sufrir Es carmio y cruel indominio Sufrió mi bendito Señor Satán con su curia Satán con su curia Y ni dulce Pero tuyo y tuyo Y muy tuyo seré ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando un padre llora, es que hay tristeza en su corazón, pero cuando Jesús lloró, lloró de amor a cada uno de nosotros, y gracias a Él, por eso digo, Cuando un padre llora, es por el hijo de perdición, cuando el hombre llora, Es porque siéndome pecador, pero cuando el Señor lloró, lloró de amor, lloró por ti, Pero cuando Jesús lloró, es que un hombre lloró por ti. ¡Va entrando el rey de gloria, va entrando el rey de gloria a Jerusalén! ¡Va montado en un pollino, va montado en un pollino, sí el rey! ¡Va entrando Jesús, el rey! Pues el enemigo tiembla, corre y corre, para afuera, corra enterón... ¡Date el gran rey! ¡Tóquenle, muchachos, para la honra y la gloria del señor! Y los ángeles le cantan, y los ángeles le cantan al gran rey Con trompetas y alabanzas, con trompetas y alabanzas, sí al rey Y nosotros le cantamos, y nosotros le adoramos al gran rey Por las calles y le ponen las palmeras y las flores, y a su paz hoy va dejando, oh soy paz Va entrando Jesús el rey, va entrando a tu corazón Pues el eléctrico tiembla, corre y corre para afuera por la entrada Va del gran rey Hermano que busca de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicio, orgullo o envidia, no tienes temor Tú debes amar a tu hermano, y darle la mano, si amas a Dios Recuerda que claro se ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios Sabe Dios, sabe Dios La persona que tú la desprecias Puso él, para darle a tu vida una prueba Sea así el Dios Sea así el Dios, sí mi Dios Sea así el Dios, sí mi Dios Tampoco debes olvidarte, ni por un instante de hacer caridad Pues esta mi Dios te lo dice, mi Dios te lo pide, mi Dios de verdad Nunca olvides al desdichado, o al necesitado, de él te entieras Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo, él te mandará Sabe Dios, sabe Dios, la persona que tú la desprecias Puso él, para darle a tu vida una prueba Sea así el Dios, sea así el Dios Sea así el Dios, sí mi Dios Cuando más desalentados Busco más a mi Señor Cuando estoy desalentados Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvanecer Pero luego, luego pienso A mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y mejor la salud A mi lado está el Señor Pero si es que ya llevo El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor Nada, nada, nada de este mundo Ninguno Ninguno me apartará Ni la lucha Ni la lucha, ni la prueba Ni la lucha, ni la prueba Pero si es que ya llegó Pero si es que ya llegó El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor En los brazos del Señor En los brazos del Señor